El uso de símbolos y metáforas dentro de su lenguaje poético renueva la lírica hispanoamericana con el inicio del modernismo. Autor de azul, prosas profanas, cantos de vida y esperanza, entre otras creaciones. Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, lo recordamos este 6 de febrero en su aniversario luctuoso, nos deja un gran legado. Su trabajo es un regalo de hadas. Es la obra de un poeta. Secretaría de Cultura Gobierno de la República